Continuamos en Reflexiones Televisión, tocando temas relacionados con el departamento del Cauca y en esta oportunidad con una entidad que le aporta al departamento, que es la Lotería del Cauca por eso nos acompaña muy amablemente su gerente, que es el doctor Luis Eduardo Muñoz Bienvenido a Reflexiones Muy amable, muy complacido de estarlos acompañando en este importante programa de Reflexiones Vamos a reflexionar porque vienen cambios importantes en la Lotería, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que es un cambio importante e interesante para todos A partir del día de mañana, primero de octubre, realizaremos el sorteo de la Lotería del Cauca a través del Canal 1, Noticias 1 a las 9 y 40 de la noche Tradicionalmente se venía realizando a las 11 y hemos pasado a las 9 y 40 Esa es una invitación en primer lugar para que lo veamos En segundo lugar, decirles que debemos trascender los límites de nuestro departamento porque la Lotería del Cauca es nacional, es una lotería que está llegando a todo el territorio colombiano y por lo tanto se hace necesario que se conozca y se tenga la confiabilidad y la seguridad de cómo se realiza el sorteo Entonces, a partir de mañana, los invitamos a Canal 1, Noticias 1 a las 9 y 40 de la noche Ya lo saben, pero estábamos hablando también de cifras importantes, les ha ido muy bien en este trimestre ¿Cómo está el tema? Bueno, hemos venido trabajando y precisamente abriendo nuevos canales de distribución Para nosotros es importante la costa atlántica, Antioquia, Bogotá, el eje cafetero y pues obviamente nuestro departamento del Cauca Ya hemos logrado un incremento de ventas en el primer semestre de un 10% Aspiramos pues de que este segundo semestre nos siga dando unos rendimientos importantes y realmente porque tenemos un premio mayor de 1.500 millones y como le contaba, hace mañana, sábado, hace 15 días, el premio mayor cayó también aquí en la ciudad de Popayán Tres personas compraron Lotería del Cauca y son hoy los felices ganadores ¿Se llevaron cuánto? 1.500 millones que es el premio mayor y dentro de ese premio mayor o sea, quienes no cogieron el mayor, tuvieron una serie diferente al número mayor fueron 60 personas que ganaron adicionalmente con lo que nosotros llamamos el chance patojo ese chance patojo que es el mismo número del mayor pero sin la serie y es un número pues que realmente pues me llamó la atención 60 series diferentes también fueron ganadores Muy bien, la pregunta inquietante, hagamos un ejercicio de dinámica ¿Usted qué haría con 1.500 millones de pesos donde se los llegue a ganar? ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, 1.500 millones me harían muchas oportunidades primero pues como dicen algunos salir de las deudas Matar las culebras Segundo lugar, no pues algo para meterle a estudio, a capacitación, a ver otra maestría también algo de viajes bueno, ayudar a la familia muchísimas cosas, yo creo que con 1.500 millones yo creo que a uno se le vienen muchísimas oportunidades también para progresar, para desarrollar, para invertir para cumplir muchos de los sueños que se tienen Usted quería con 1.500 millones de pesos le dejo allí la reflexión vamos cerrando esta nota positiva hablando precisamente del tema que nos ha traído para tocar el tema de la Lotería del Cauca vamos a recordar entonces el cambio importante que se ha dado para que la gente esté pendiente a partir de este 1 de octubre Bueno, a partir de mañana, 1 de octubre realizaremos el sorteo de la Lotería del Cauca en el Canal 1 en el programa Noticias 1 que es uno de los programas de más alto rating los días sábados y domingos a las 9 y 40 de la noche es la invitación que les hacemos para que vean allí su Lotería del Cauca cómo entrega un premio mayor a un colombiano y a un caucano No lo puedo dejar ir sin que me explique cómo hacer para comprarla cómo es la mecánica Bueno, para ganarla hay que comprarla entonces los invito que de manera tempranera compremos nuestro billete de la Lotería del Cauca porque de verdad nos da múltiples oportunidades tenemos 109.000 posibilidades en cada sorteo y están en juego 3.700 millones cada sábado es decir, en cada sorteo estamos ofreciéndole a nuestro público 3.700 millones y 109.000 posibilidades Gerente, muchas gracias A ustedes, muy amables Es el gerente de la Lotería del Cauca, el doctor Muñoz que pasa analizando temas de reflexión aquí, en este espacio Bueno, muchas gracias por habernos sintonizado esta noche es una noche especial como lo dijimos al inicio es una víspera del certamen electoral más importante de nuestras vidas estuvimos con ustedes en el trabajo técnico Luis Carlos Cerón en el trabajo periodístico Fabric Cruz en la dirección y presentación Héctor Rodríguez no se olviden de votar, por favor voten, voten el domingo voten el domingo, por favor que esa sea una votación muy grande que es un respaldo que se necesita para poder recibir el ingreso de esos 8.000 colombianos que hay en las FARC nuevamente a la vida civil a pelear por la vida democrática como todos los partidos y como todos los colombianos la dirección del Estado Buenas noches